buenas tardes amigos de plomería y ferretería azteca en el vídeo de hoy vamos a ver cómo saber cuánto gas queda bien generalmente tenemos una aquí tenemos un tanque de gas y esto es una instalación convencional pero si quisiéramos saber cuánto gas nos queda pues muchas veces lo volteamos lo ladeamos lo cargamos y pues tenemos este aparato que nos va a identificar cuánto gas tiene en cuerpo de bronce realmente es muy muy sencillo de instalar lo único que vamos a hacer es instalar de esta manera recordemos que las tuercas de gas son izquierdas giran en sentido contrario a como comúnmente las conocemos una vez que lo instalamos aquí vamos a insertar el regulador de gas de igual manera tal que izquierda y aquí nos va a empezar a medir cuánto gas va a quedar aquí lo vemos muy bien línea roja pues ya le tienes que recargar color amarillo bajo gas y color verde que ya que tiene buena reserva de gas con esto te vas a evitar por ejemplo las amas de casa o cualquier mujer que esté en la casa pues no tiene que andar cargando el tanque es muy muy práctico alguna mamá alguna abuelita que no tiene que andar cargando no tiene que andar ladeando evitamos que se lastime y sobre todo pues evitamos esa incomodidad de ya se me acabó el gas córrele por el que ya deje la comida media ya deje ya me bañe con agua fría con este aparato nos libramos de muchas cosas y pues nos ayuda a prevenir esto amigos muchas gracias quédate con nosotros